Lo tratás, vayas a ver con quién, con el psicólogo, con Jimi Hendrix, no sé quién. Me mata, me mata, me mata una cosa que quiere decir Martín, que quiere que lo termine, pero la cosa que quiero destacar es una cosa. Me mata cuando Martín habla de su hijita, de la relación que hace, la relación entre Coty y yo. Mi vida, que es impresivo. ¿Qué más Martín quiere decir?